Bueno, voy a contar, contar chistes, chistes de esqueletos para animar tu espíritu, ¿estás listo? Vamos allá. ¿Por qué no bailó el esqueleto en la fiesta de Halloween? ¿Por qué? No tenía cuerpo para bailar. ¿Te ha gustado? Ya lo había oído. ¿Cuándo se ríe un esqueleto? ¿Cuándo se ríe un esqueleto? ¿Cuándo algo cosquillea su hueso de la risa? Tiene sentido. ¿Qué es lo que harías si vieras a un esqueleto cruzando la carretera? ¿Qué? ¡Salir de tu propia piel y unirte! ¡Mierda, mierda! ¡Ese ha sido tan malo que me ha dolido! ¿Por qué escaló el esqueleto un árbol? ¿Por qué? ¡Porque un perro iba tras sus huesos! Vale, no he pillado. ¿Cómo pudo saber el esqueleto que iba a llover? ¿Lo sintió en sus huesos? Leyó el informe meteorológico, puto imbécil. ¡Mierda! ¡Me has pillado! ¡Me has pillado!